Hola chicos como están aquí Fernando Sosa y Tatiana Bonaguro representando Tropical Jam Italia Milano para Fania Records Around the World Chau En su camino los saludan ¡Ey man! Que felices Juan Pachanga todos juran Pero llevan el alma el dolor de una traición Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena y amanece Óyeme Juan Pachanga, olvídala Amanece con la pena Óyeme Juan Pachanga, olvídala No, 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 no te quiere la morena Óyeme Juan Pachanga, olvídala Mira que está amaneciendo Óyeme Juan Pachanga, olvídala Y de amor, amor, amor te está muriendo Óyeme Juan Pachanga, olvídala Óyeme Juan Pachanga, olvídala Óyeme Juan Pachanga, olvídala Ay despierta y volvála Óyeme Juan Pachanga, olvídala Porque nunca te ha querido Óyeme Juan Pachanga, olvídala Dale, también olvido Óyeme Juan Pachanga, olvídala Es el cuate y la mentira Óyeme Juan Pachanga, olvídala Que el amor no se mentira Óyeme Juan Pachanga